Hola, buenas tardes a este lado del Atlántico. Buenos días en América. Bienvenidos a la sesión de presentación de la Bomba 2. Como habéis sabido por redes sociales y a través de nuestra newsletter, hoy queremos presentar el nuevo producto que ITC ha desarrollado. Yo me llamo Alberto Hernández, soy el director comercial de ITC y seré vuestro anfitrión durante esta sesión. La sesión está organizada en tres partes diferentes. La primera parte será una presentación sobre las características del producto que tendrá lugar por parte de José María Fernández, que es nuestro área manager. A continuación, pasaremos a nuestro training lab, donde Xavier Corbella nos hará una presentación práctica de las características del equipo, donde podremos ver sus funcionalidades principales. Finalmente, abriremos una sesión de preguntas moderada por mí mismo y que María Fernández responderá a las preguntas presentadas. Para hacer las preguntas, hemos habilitado un canal a través del link, donde cada uno de ustedes puede depositar sus preguntas y las procesaremos a continuación. Dependiendo de la duración de la sesión y del número de preguntas, responderemos todas o el resto que quede pendientes, las responderemos de forma directa a las personas que han formulado dicha pregunta. Así que, sin más dilación, paso la palabra a mi compañero José María. José María, ¿ya estás ahí? Hola, buenas tardes. Perfecto. Os dejo las manos de José María. Hasta luego. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Soy José María Fernández. Soy el delegado comercial de ITC. Y, bueno, bienvenidos todos. Y, básicamente, bueno, quería presentaros nuestra bomba paso a paso. Bomba 2MAT, como otro paso a paso. Y, bueno, el aspecto general de la bomba es, básicamente, este. Unidad electrónica, con su carcasa y su cabezal. Pasamos, pues, a... Una vez vista la bomba, la construcción final es esta. Ya estamos en fase de producción de la misma y pasamos a unos detalles técnicos de... Vamos a hacer una breve presentación técnico-comercial de la bomba, donde daremos más detalles del funcionamiento de la misma. Bueno, en primer lugar, bueno, este es el aspecto general de la bomba que todos acabáis de ver. ¿Qué novedades introducimos en la bomba? Pues, básicamente, el uso de nuevas tecnologías y las innovaciones que presentamos son, básicamente, bueno, el uso de un motor paso a paso, con las prestaciones que genera o con las características y las especialidades que tiene. Implementación de placas de control mejoradas, nuevas funciones, nuevas alarmas, nueva programación. Y, luego, bueno, comunicaciones por Modbus, moviendo y haciendo estándar de la casa, una nueva aplicación de control y monitorización de la bomba. Y hemos intentado, para esta bomba, darle al propio equipo una mayor versatilidad en la instalación de la misma, como veréis a continuación. Entonces, en general, para describir la bomba, habrá siete modelos disponibles, desde 1.5 litros a 6 bares, a 60 litros a 2 bares. El uso de un motor paso a paso tiene la ventaja de que ofrece una mínima pulsación durante el funcionamiento y nos permite una regulación de 1 partido a 3.000 sobre el caudal nominal. Estas son las características positivas que nos otorga el motor paso a paso. Adicionalmente, hemos implementado en la bomba un modo de funcionamiento con caudal constante, que lo que nos permite es que no haya oscilaciones de caudal, porque la bomba es de membrana, no hay oscilaciones de caudal, aunque exista una variación de presión. Como bomba dosificadora, ofrece también una alta precisión en la dosificación. En nuestra bomba, en concreto, hemos obtenido unos valores muy notables de capacidad de expiración, hasta 6 metros. Hemos mejorado las posibilidades de control y funcionamiento de la bomba. Hemos implementado también una APP para hacer un control y una monitorización remota de la bomba. Y hemos implementado nuevas alarmas configurables, pasando desde la rocura de membrana, alarmas de caudal y alarmas de nivel, cuando el nivel esté conectado a la bomba. Esta sería una vista general del equipo. En cuanto a modos de funcionamiento de la bomba, pues básicamente el uso de un motor paso a paso nos da la ventaja de que de serie la bomba trabaja ya con una baja pulsación. No son tan acusadas las pulsaciones. El modo que hemos implementado ya de caudal constante con variaciones de presión. Y la bomba lleva preinstalados dos modos de aspiración lenta para trabajar con productos viscosos. Unas particularidades que podemos detallar en todo momento, quizás, para trabajar con productos hasta 3.000 centipuas. Y finalmente un modo de calibración automático para la propia bomba. El control de la bomba puede ser manual, puede ser por pulsos, puede ser un control analógico. Podemos hacer programar en la propia electrónica de la bomba un modo cuenta atrás o un modo de trabajo por lotes. Un control externo por Modbus RTU. Un modo de activación remota para la bomba. Y todo ello, pues, mediante el gate de ITC y nuestra aplicación, pues se puede tanto monitorizar como controlar, cambiar parámetros remotamente de nuestra bomba. Finalmente, a nivel constructivo y de implementación, pues la bomba tendrá tres tipos de cabezales. Serán poliproquileno, PVF inoxidable. La membrana, es una bomba de membrana, me parece que lo he dicho antes, es de teflón y las juntas pueden ser de PDM, de FPM o de a flash, que sería un teflón. Una característica muy notable de la bomba es el consumo eléctrico, derivado del uso del tipo de este motor, 32 vatios y tensiones de alimentación desde 100 a 230 voltios a 50-60 Hz o 22-30 voltios en continuo. Una cosa en la que hemos hecho mucho hincapié en esta bomba es facilitar la instalación de la misma y para ello la bomba, pues, viene ya de serie con cuatro tipos de conexión de tubing, 4x6, 6x8, 6x12 y 10x12, esto de serie, además de una rostra para poder conectar de tubería regida. Hemos mantenido IP65 y, bueno, esto sería un poco un overview general de lo que sería la bomba. La bomba ya está disponible y ahora, pues, una vez hecha esta introducción técnico comercial, pues, pasaremos a mi compañero Xavier, que hará un breve, una breve explicación más técnica. Muchas gracias. Hola, gracias, José María. Gracias por pasar la conexión. Aquí estamos junto a la bomba. Esta es la bomba 2 Mart, aquí la vemos en directo. Vamos a hacer un breve repaso de las diferentes opciones de configuración, cómo son los menús y también veremos un poco cómo es la entrega del fluido a dosificar. Digamos, en la pantalla principal tenemos información del caudal en litros hora, también se puede configurar en galones. Tenemos información de la regulación en la que está trabajando la bomba. Aquí debajo tenemos la información de la velocidad de la bomba, los ciclos por minuto que está dando la bomba. Este es el interruptor de apagado y encendido de la bomba y aquí abajo tenemos los menús de configuración. El primer menú que vemos es el menú del tipo, el modo de operación. Tenemos el modo de operación manual para ajustar manualmente el caudal a dosificar. Después tenemos el proporcional que permite dosificar un fluido proporcionalmente a un caudal de agua simplemente a través de un caudalímetro que se puede conectar directamente a la bomba e introduciendo un factor de proporción que puede ser en porcentaje o en ppm, la bomba automáticamente al leer esta información del caudalímetro de agua y sabiendo esta proporción dosificará proporcionalmente al caudal de agua. También tenemos el modo analógico que permite controlar la bomba con una señal 420 miliamperios y tenemos la función Batch para dosificar lotes concretos de producto. La definición del lote puede ser o por volumen o por tiempo. Vamos a seleccionar el modo manual. Esto es una bomba de 8 litros y uno de los puntos más interesantes de esta bomba, la vamos a poner en marcha, es la capacidad de hacer una entrega de fluido, una dosificación con bajo efecto pulsante. A medida que vamos bajando la regulación de la bomba, lo que hace la bomba es alargar el ciclo de impulsión manteniendo constante lo que es el tiempo del ciclo de aspiración. De esta manera, lo que conseguimos es reducir el espacio entre dos inyecciones consecutivas de la bomba. Esto es especialmente interesante para controles en línea donde te interesa un reparto del fluido que incorporas en la línea a tratar lo más seguido y lo más continuo posible. Otro de los puntos importantes en una dosificación, en una bomba dosificadora, es asegurar que el ciclo de aspiración se lleve a cabo perfectamente. Si durante el ciclo de aspiración no somos capaces de asegurar que el cabezal se llena completamente de fluido, no podremos dosificar con precisión. Para ello, tenemos una opción que ha comentado antes José María, que son estas funciones de aspiración lenta. Tenemos el modo estándar y el modo slow suction. Lo que hacemos aquí es reducir la velocidad del ciclo de aspiración, que se reduce a la mitad, mientras que el ciclo de impulsión se mantiene, digamos, rápido. De esta manera, aunque hayamos reducido la velocidad del ciclo de aspiración a la mitad, el caudal no se reduce a la mitad, sino que solo se ha reducido a un 75% de la capacidad de la bomba. En este modo, como podéis ver en la pantalla, esta es una bomba de 8 litros. Cuando activamos el modo slow suction, lo que hacemos es convertir esta bomba en 6 litros. Pero la capacidad de aspiración ha aumentado hasta niveles de poder dosificar productos de muy alta viscosidad, llegando en la mayoría de los modelos hasta los 3.000 mPa por segundo. Este es un efecto que nos permite asegurar la aspiración. La aspiración del producto, todas nuestras bombas, hacemos especial hincapié en que tengan una alta capacidad de aspiración, porque esto asegura el completo llenado del cabezal de la bomba. Lo grabamos en vídeo, la capacidad de aspiración de esta bomba. Aquí vemos como la columna de líquido que está señalada con una flecha, una flecha blanca. La capacidad de aspiración de la bomba, como llega hasta los 5 metros de altura, sobradamente, sin problemas para llenar todo lo que es el tubo de aspiración. Vamos a presentarles lo que es la aplicación para móvil. Como se ha comentado antes, este producto ha salido al mercado con una aplicación para móvil y tablets también. También es posible utilizarla a través del navegador web. Y es una aplicación que permite la completa funcionalidad de la bomba, todas las operaciones que son posibles de hacerlas a través de la bomba, es posible hacerlas a través de la app. De acuerdo, salgamos del menú. Tenemos la información del caudal dosificado, tenemos la información de la regulación, tenemos, cuando la ponemos seleccionando algún modo, tenemos también el interruptor para activar la bomba y pararla. Aquí vemos el caudal dosificado, 2,2 litros hora. Tenemos la información de los modos de operación, podemos seleccionar los diferentes modos, manual, proporcional, analógico y batch. Tenemos también una información de cómo está operando la bomba dosificadora, desde parámetros de motor, lo que son las entradas y las salidas de la bomba. Todo esto son informaciones que cuando ponemos la bomba en marcha se van actualizando constantemente. Incluso tenemos también contadores de horas de trabajo, de volumen dosificado y ciclos también de trabajo que haya dado la bomba. De acuerdo. Finalmente, tenemos la posibilidad de configuración de la bomba. También está operativa desde la APP. Podemos hacer el calibrado de la bomba, toda la configuración de entradas y salidas y también podemos configurar las alarmas. Las alarmas van conectadas a los sistemas, a los dispositivos de seguridad que tiene la bomba, que se ha comentado antes, alarmas de nivel, tenemos alarmas de rotura de membrana, tenemos alarmas de presión, alarmas de fallo de caudal y todas estas alarmas se pueden configurar para que manden un email o un SMS de aviso al usuario de la bomba. Bien, este es un poco el repaso de las funcionalidades de la bomba. Ahora daremos paso a las preguntas que hayamos recogido durante todo este rato y os invito a que mientras estamos respondiendo preguntas podéis continuar enviándoos vuestras dudas y consultas a través de la ventana de preguntas que hay en la aplicación que usamos. Paso la palabra a Alberto Hernández, quien será a cargo de leer las preguntas que hayamos estado recibiendo. Alberto, cuando quieras. Hola, Xavi. Pues sí, tenemos ya algunas preguntas en el chat. A ver, iré leyendo a medida que iré llegando. Primera pregunta. Nos preguntan sobre el tipo de señal de caudalímetro que acepta esta bomba. Bueno, la bomba esta acepta pulsos tanto de baja frecuencia como de alta frecuencia y anercios. Básicamente todo tipo de pulsos. No sé si. De acuerdo. ¿Existe cabezal de purga para esta bomba? De momento tenemos un cabezal, tenemos la purga manual implementada, lo podéis ver aquí, lo podéis ver ahora, aquí. Esta viene de serie con la bomba y estamos desarrollando un cabezal de purga automática de cara en breve. Podemos disponer de él. En principio todas las bombas se sirven con un cabezal de purga manual. De acuerdo. Otra pregunta más. Esta es de usuarios habituales de nuestros productos. Nos están preguntando acerca de los recambios de esta bomba. Si son los mismos recambios que hay para otras bombas de ITC, son recambios diferentes. Vale. Bueno, la bomba esta, digamos, comparte parcialmente repuestos, algunos repuestos, digamos, en esta bomba hay dos modelos de cabezal, que es un cabezal de 50 y un cabezal de 69. El cabezal de 69 es totalmente compatible, intercambiable con nuestras anteriores bombas y el cabezal de 50 que corresponde a los modelos más pequeños, como es un nuevo cabezal que hemos desarrollado y otro tamaño, no es compatible porque no tiene equivalente. Pero en general, todas las piezas que hemos podido hacer compatibles y son compatibles con nuestro otro tipo de bombas, con 2-TEC, 2-TEC-C, todo el resto de bombas que fabrica ITC. De acuerdo. ¿Existe un detector de caudal para esta bomba? ¿Detector de caudal dosificado? Es decir, que detecta que está dosificando la bomba. Sí, vamos a implementar un sensor de caudal en lo que sería la bomba. De acuerdo. También nos preguntan aquí acerca de la comunicación remota de este equipo. ¿Qué es necesario para poder controlar la bomba dosificadora a través de la aplicación que nos han enseñado? A ver, en realidad la bomba, como todos los productos ITC de control, se puede conectar a, digamos, para monitorizar a través de la app. Necesitamos lo que es un gate. Un gate es un aparato que se conecta a la bomba y a este aparato tú le das acceso a internet, ya sea un cable de internet o una tarjeta SIM o un Wi-Fi incluso. Y una vez este aparato que le llamamos el gate lo has conectado a la bomba, la bomba tiene acceso a internet y en el momento que la bomba tiene acceso a internet tú eres capaz de modificar los parámetros funcionales o obtener información de la misma. Pero para poder monitorizar a través de la app necesitas un acceso a internet a la bomba que lo daremos a través de un gate. De acuerdo. ¿Esta aplicación está disponible tanto para ONG como para IOS? Sí, sí. Yo sí. De acuerdo. Una pregunta más. También va en relación con la aplicación. ¿Cuántas bombas se pueden monitorizar desde la aplicación? Bueno, esto ahora mismo creo que Xavi a lo mejor que controla más el tema este le puede ayudar. Sí, José María. Sí, sí. Si una sola bomba por cada gate opera sobre una bomba, lo que pasa es que tú en la misma sesión de la app puedes tener varias unidades y tú seleccionar cuál de ellas es la que quieres visualizar. De acuerdo. Nos preguntan también si es posible utilizar sensores de pH o de conductividad con esa bomba, además de utilizar un contador de agua o un paulalímetro que también tiene entrada para otros sensores. ¿Me ha seguido bien, José María? Sí, pero esto estoy mejor en... Yo diría que realmente sí que se pueden conectar a través de las señales de 420 se pudieran llegar a conectar y hacer algún tipo de interfase. Pero Xavi seguramente conoce un poco más el funcionamiento de la... Gracias, José María. Exactamente cualquier sensor con salida 420 se puede controlar, se puede compartir la señal, se puede entrar la señal a la bomba dosificadora, digamos, pero para hacer un... no tiene un control integrado para un ajuste de pH. La bomba por sí sola no tiene un control, digamos, el típico control PI de ajuste de pH no está integrado en la bomba. Lanzo una pregunta que también es muy, muy técnica y es posible que la respuesta también la tenga Xavi. Estoy aquí en directo, o sea que... Estás en directo, no tengo problema. Las entradas de pulso son hold y read? Son, perdona, no te he oído bien. Hold y read. Son hold y read. Ah, vale, vale, sí, 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 técnicamente hablando es una señal, recibe señales de NPN, puede leer las señales de NPN que puedan venir de un sensor hold y también lee perfectamente lo que son señales que puedan venir de un sensor RIT. Un sensor RIT, por ejemplo, es lo que puede tener un contador de agua que emite una señal de pulsos de baja frecuencia. Un sensor hold, digamos, es lo que podría emitir un sensor de un caudalímetro de paletas que da una señal de pulsos de alta frecuencia. Las dos tipos de señales los puede leer perfectamente la 2B. De acuerdo, muchas gracias, Javier. Otra pregunta que lanzó Luzon María, ¿cuál es la viscosidad máxima con la que se puede operar esta bomba? 3.100. Esta es la viscosidad máxima que admite. Realmente, para este tipo de viscosidad implantamos también dobles bolas en lo que sería hay diferentes configuraciones de las bolas de las bolas de descarga y expiración y también muelles, evidentemente, y diferentes tamaños de bola. 3.000 centipuars es la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que guarda relación sobre dónde se puede descargar la aplicación. A través del Play Store nos preguntan. Me imagino que sí. Quiero hacer datos. Perdón, tengo el micro abierto, aprovecho y contesto yo. Sí, sí, está disponible. Se podrá descargar hoy todavía no está disponible, pero a partir de la semana que viene se puede descargar en el Play Store y en el Marketplace de Apple también. Estará para Android y para iOS a los dos. De acuerdo. Otra pregunta. ¿Esta bomba está disponible con motor trifásico? No. Bueno, no, la verdad es que no. Realmente, bueno, por las características del motor y el consumo que da a 32 vatios, que es poquísimo, no está disponible con motor trifásico. De acuerdo. Una pregunta más y daremos cinco minutos más de conexión. Si alguien quiere añadir alguna pregunta más. ¿Cuántas bombas se pueden controlar con un pulso determinado? A ver, vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuántas bombas se pueden controlar con un contador emisor de pulsos? Esta pregunta me parece que debe ser para Xavi. No tenía el micro activado. Sí, disculpa. Con un único contador de pulsos, ¿cuántas bombas pueden controlar? Nos preguntan. Con la 2 Mart está preparada para recibir entradas tanto de pulsos como de 420. Hago la pregunta, la respuesta, quiere decir el amplío a la entrada de pulsos y a la 420. Con una misma señal de pulsos o 420, nosotros lo que podemos configurar es que la bomba emita una señal de salida que sea una réplica de la señal que ha entrado. De esta manera, lo que podemos hacer es encadenar múltiples bombas y todas gobernadas con la misma señal. Repito, de pulsos o de una señal 420. Hay algunas preguntas muy específicas de datos súper concretos que yo creo que es mejor no son preguntas generales, las responderemos directamente a quien nos las haga porque hay preguntas concretas de caudales determinados, aplicaciones concretas que son de poco interés general. Si nos mandan la pregunta o nos indican quién es el que está haciendo la pregunta, lo podremos hacer. De acuerdo, una pregunta relacionada con el mantenimiento. ¿Esta bomba necesita algún tipo de lubricante en la parte de reductor? No, vaya, no. No tiene partes lubricadas como puede ser una... No tiene partes lubricadas como una bomba de motor. O sea, las transmisiones mecánicas internas no son... Se parecen más, digamos, de alguna manera a las de una electromagnética. De acuerdo. Estamos aquí esperando. Ahora mismo parece que no tenemos ninguna pregunta así general más. Yo les invito a... En cualquier caso a enviarnos sus preguntas si tienen alguna petición concreta, alguna solicitud concreta. Les recuerdo que toda la información referente a esta bomba estará disponible en nuestra página web a partir de mañana. Tanto el manual como las hojas técnicas como el catálogo. y les invito a participar en sesiones personalizadas hechas a medida para cada uno de ustedes donde se podrá entrar más en detalle acerca de las características y la operativa incluso entrando en menús concretos. Para hacer esto les recomiendo que se pongan en contacto con su comercial correspondiente o enviando algún correo a itc.itc.es que es nuestro correo general y desde allá lo canalizaremos. Durante este tiempo no ha llegado ninguna pregunta más. desconectamos la sesión paso la palabra a José María para que él pueda despedir la sesión. Vale pues nada muchas gracias por participar en la sesión espero que les haya gustado que haya sido útil y nosotros quedamos aquí a su disposición ante cualquier duda cualquier persona que tenga interés en este equipo en particular pues puede emplazarnos a una una sesión particularizada de sobre la USMAR donde podemos abordar los temas que le puedan interesar con más profundidad y le doy muchas gracias por asistir de parte de todo ITG y ya me despido sin más muchas gracias por participar y hasta pronto y un saludo.